Como dice, en el silencio pregunto si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mí que puedo decirte, nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra Y aunque intenten separar, no podrán lo juro Por ti lo voy todo hasta la vida, si la quieres Y aunque intenten separar, no podrán lo juro Por ti lo voy todo hasta la vida, si la quieres A ver conmigo, ¿qué dices? Ay, solamente tú Maduro que no escucho Algo que jamás había sentido ¿Y es un qué? Y es un coquilleo Que deporta mi alma y mis sentidos A ver conmigo, ahorita si no Ay, no podrán Y es de amor ¿Por qué? Si amó tanto que nada en la vida podrá separarnos Y no podrán Y es de amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se la saben Yo ya amó tanto que nada en la vida podrá separarnos Ay, yo Sentimiento Este es el channel de Calocigos Y su marido global Transmitiendo para YouTube.com y sus redes aliadas Yo sé que también tú sufres Porque amarme te lo han prohibido Pero quien manda es el corazón El tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo es vivir es pecado Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Y solamente tú me haces sentir Algo que jamás no había sentido Y es un coquilleo no sé quién Que desborda mi alma Y mi sentido Conmigo otra vez Ay no podrá Y este amor ¿Por qué duro? Vamos otra vez Y no podrán derrumbar Este amor De los dos ¿Por qué? Te amo tanto que nada Y nadie podrá separarnos Y no podrán derrumbar Y no podrán derrumbar Y este amor De los dos Usted solito Bueno, muchas gracias Un aplauso muy fuerte Para nuestro jurado calificador Olmer Payona No expuso el aplauso Quieren que al final